Fonte Vickia te saluda. Bueno, finalmente, sesión mañana en Diputados. Contame tu pálpito de lo que crees que va a terminar sucediendo. Bueno, primero, buen día Jorge, buen día a todos los que están allí, buen día a toda la audiencia. Mirá, se materializó como vos indicaste el pedido de sesión especial por parte de lo que la libertad avanza. Hay una resolución del presidente de la Cámara convocando a sesión para mañana, miércoles a las 10 de la mañana. También nos llevó a los presidentes del bloque y a los secretarios parlamentarios de cada uno de los bloques la convocatoria para hoy a las 7 de la tarde para una reunión de labor parlamentaria y organizar el tratamiento de la ley mañana. Bueno, me parece que efectivamente, no sé si es la última cuenta regresiva, pero me parece que queda claro que entramos ya en una etapa de posible recinto. Digo posible porque me parece que cada vez que parece que el tema se encamina para los libertarios y los bloques que quieren ayudarlo a aprobar la ley, es como que el presidente de la Nación hace algo que aleja la posibilidad del acuerdo. Y me parece que anoche también pasaron cosas con agresiones nuevamente a otros bloques políticos que pueden llegar a complicar no solamente el inicio de la sesión, sino el tratamiento en el recinto. Yo veo que va a ser un tratamiento largo, muy intenso, con muchos diputados y diputadas de todos los bloques que van a querer expresar su mirada. Es de estos temas en donde cuesta quedarse callados, ¿no? Donde todos quieren decir algo respecto al tratamiento de la ley. Y si consiguen quórum y logran el apoyo necesario para la aprobación en general, después vendrá un tiempo muy complejo de tratamiento de la ley en particular. Que no es una cuestión de tiempo, ¿no? Sino que es una cuestión de la complejidad, la extensión y el carácter abarcativo que tiene el proyecto, ¿no? Hermano, perdóname, ¿se sabe ya cuántos artículos son? Si inicialmente los 600, los 500, se habla de 300, de 400. ¿Ustedes ya tienen claro cuántos son los artículos que contiene la propuesta que se va a discutir? A ver, nosotros, más allá de todas las cosas que andan dando vuelta en las redes sociales y de documentos que supuestamente están hablando de cambios respecto al proyecto original, nosotros estamos trabajando sobre lo que es el dictamen de las comisiones. El dictamen de las comisiones, que tuvo ese dictamen de mayoría extraño, con 55 diputados que ni siquiera sabían lo que votaban. Ese dictamen tiene en su cuerpo central 525 artículos. Pero tiene anexos, digamos, que son prácticamente leyes en sí mismas. Una es una reglamentación del régimen de grandes inversiones, que es un régimen muy peligroso porque invade competencias y potestades tributarias de las provincias, y una modificación de la ley de defensa a la competencia muy voluminosa, prácticamente que merecerían un debate en sí mismo. Y si te metes dentro del texto de los 525 artículos, dentro de todo eso, por ejemplo, hay una reforma a la ley de procedimiento administrativo muy pero muy profunda, que merece mucho análisis, una reforma a la ley de los carburos que merece mucho análisis. O sea, dentro de la ley Omnibus efectivamente hay temas que tienen cambio de tal envergadura que merecen un debate muy profundo. Ni que hablar que, ni bien pase la votación en general, ya empiezan las diferencias, ¿no? Respecto a cuántas materias quedan incluidas dentro de la delegación de facultades y por cuánto tiempo. Allí ya hay una diferencia entre los libertarios, el PRO, respecto a la UCR y el bloque Miguel Pichetto, que acompañaron el dictamen de general, pero con diferencias. Entonces me parece que hay mucho por discutir y que va a ser un tratamiento muy pero muy complejo. Germán, con toda tu experiencia parlamentaria, el derecho de que se retire lo que se llamaba el paquete fiscal, ¿no obligaría a que nuevamente fuera debatido en comisión? Pero absolutamente. ¿No es otro proyecto el que se estaría votando? Pero absolutamente. Mirá, la ruta parlamentaria de este proyecto es un absoluto fracaso, además de ser un despropósito. Por la magnitud y la amplitud del proyecto, porque trataron de meter todo en tres comisiones que no podían analizar los temas específicos, porque no vinieron los principales funcionarios, los padres de la criatura, como yo digo, no vinieron ni el jefe de gabinete Posse, ni el ministro de Economía Caputo, ni Stuszenegger. Nadie defendió el proyecto. Dictaminaron entre gallos y medianoche. Durante 11 horas desapareció el dictamen, nadie sabía dónde están. Están chequeadas ya absolutamente confirmadas, hubo reuniones en departamentos de Recoleta, de funcionarios de la Cámara con otros diputados, haciendo no sé qué cosa. Todo eso pasó. Después lo echan a Ferraro, viene el paro, lo echan a Ferraro, retiran el capítulo fiscal, y a esta altura, Jorge, mirá que algunos pueden tener diferencias conmigo, que les puede gustar más o menos lo que opino, y las ideas que intento representar, con aciertos y con errores, ¿no? Pero creo que todo el mundo sabe que leo, estudio y fundamento, ¿no? Pero te aseguro que a esta altura ninguno de los diputados nacionales saben cuál va a ser el texto que efectivamente van a querer aprobar. Y eso es gravísimo, porque hay un elemento básico en la tarea parlamentaria, que es la certeza del que está legislando de saber qué es lo que está votando. Y me parece que eso no se va a ver garantizado mañana. Y es gravísimo en términos institucionales. Yo ayer lo decía, en algún lugar, con cierto honor, decía, si yo fuera el procurador del Tesoro, o si fuera el secretario legal y técnico de Javier Milei, le diría que no firme nunca un decreto delegado con esta ley detrás. Porque es una ley que en su confección, en su dinámica, en su tratamiento, tuvo una cantidad de oscuridades y de falta de transparencia que pueden ponerlo al mismísimo presidente de la nación y a los intereses del Estado argentino, en una situación muy complicada ante un pleito, ante un conflicto, ante un juicio, ante una situación que pueda aparecer en el futuro. Y eso no se... Acá hay algo que se pierde de perspectiva, hace rato se pierde de perspectiva, que es la cuestión de la continuidad jurídica del Estado. Milei no solamente es un presidente electo por cuatro años, sino que además, por el hecho de ser presidente, tiene responsabilidades y asume responsabilidades transitorias en el manejo de la cosa pública y sus decisiones podrán tener incidencia ahora o incidencia futura en determinadas cuestiones básicas del Estado. Y si el día de mañana Milei se pelea con alguno de los que hoy se abraza y hay un pleito alrededor de algún tema en uso de alguna de las facultades delegadas, ese que se enoje con Milei va a ir contra Milei, pero va a ir también contra el proceso de sanción de la ley. Por lo tanto, es absolutamente negativo tener una ley de estas características. Pero ellos se ponen orejeras y le dan para adelante y me parece que cometen un gravísimo error. Germán, habrás escuchado el propio Milei el fin de semana diciendo que este era un triunfo, porque de esta manera se iba a eliminar, al quitar el paquete fiscal, la necesidad de que se vote artículo por artículo. Mi pregunta es la cantidad de temas con la profundidad, como vos decís, de que hay anexos que terminan siendo leyes en sí mismas y leyes que son códigos enteros. ¿Es una falta de experiencia parlamentaria o a propósito es aquello de Maquiavelo de todo el mal junto y todo el bien de a poco de mandar tanto para que salga el 20% o el 30% y de cualquier forma saldría más de lo que hubiera salido si se hubiera hecho de manera ordenada? Si hoy tuvieras que arriesgar un balance, ¿por cuál de las dos hipótesis te inclinás? No, bueno, yo a mi ley no lo subestimo. Ni subestimo ni su inteligencia ni su capacidad de daño. Por lo tanto, tiendo a pensar que esto fue un acto absolutamente consciente de poner todo tratando de que salga todo. Después la propia realidad y la propia dinámica del juego de la política lo puede llevar a otro lugar. Pero digo lo que dije siempre. Era un proyecto que originalmente, junto con el DNU y junto con el Ejercicio de la Política Económica, lo ponía y lo intenta poner a mil ahí en una situación casi de poder absoluto en la Argentina. Eso es lo que quiere. Ahora, si la dinámica después del trabajo del Congreso lo lleva a renunciar a algunos aspectos, hay cosas que yo estoy convencido de que mi ley no solamente no va a querer renunciar, sino que hay otros bloques que en cualquier escenario lo van a acompañar, que es la cuestión de la delegación de facultades. Y creo que ese tema es el tema neurálgico de la ley. Me parece absolutamente un error político darle más poder a mi ley. La pregunta, porque acá dicen muchos, bueno, hay que darles las herramientas para gobernar. Ahora, suponiendo que ese es un planteo de buena leche, podríamos llegar a decir, la pregunta es, ¿quién va a usar esas herramientas? ¿Al servicio de qué proyecto? ¿Y a favor y en contra de quién? Entonces, cuando yo veo lo que han hecho con el MEGA DNU, con el desquicio que han generado en la relación, por ejemplo, que dejan una vulnerabilidad absoluta a los inquilinos, con lo que están haciendo con las prepagas y las obras sociales, con lo que están haciendo con la cuestión de las tarifas, con el aumento del transporte, con el aumento brutal de los precios a partir de la mega devaluación que hizo Caputo, cuando vuelven a querer aumentar la NAFTA, cuando están liberando los precios de la educación privada. Bueno, cuando yo veo todo esto, digo, ¿más poder? ¿Le van a dar más poder? ¿Es lógico en democracia darle más poder a una persona que está ejerciendo el poder que ella tiene con esta brutalidad y con esta orientación? Entonces me parece que lo que está en juego es eso. Está en juego si queremos efectivamente tener una democracia con equilibrio de poderes, o si hay algunos bloques políticos. Entonces acá en la Cámara de Diputados que van a acompañar a esa democracia prácticamente al cementerio. Germán, nosotros hicimos la apertura del programa con todas las facultades delegadas que se fueron realizando en los gobiernos democráticos. También hicimos una historia, desde la propia Revolución de Mayo, pasando por Rosas, la cantidad de delegación de poderes plenipotenciarios que hubo en la historia de la Argentina a distintos conductores del Ejecutivo. Digo, cierta cultura argentina de darle poderes especiales al presidente. De hecho, todos los presidentes, o casi todos los presidentes, la fueron teniendo en los últimos años. ¿Qué autocrítica haces vos y qué diferencia marcás entre haberle dado poderes especiales, en su momento a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, a Carlos Saúl Menem, con la de hoy? No, bueno, me parece que, por eso yo siempre hablo, de que, más allá de la delegación de facultades, hay un artículo siempre muy importante en la cuestión de la delegación, que son las bases para la delegación. O sea, ¿para qué quiero que me deleguen facultades? Eso en la ley actual, en el dictamen de las comisiones, está en el artículo 4 del articulado, que vale la pena leer, porque ese es el para qué quiere facultades extraordinarias mi ley. Ahí está el plan político de mi ley. Ahora, yo noto el... Perdón, Germán, el para qué y el cuánto, cuánto tiempo, ¿no? El cuánto está en el artículo 3, digamos, ¿no? El artículo 3 marca en qué materias quiero delegación de facultades y por cuánto tiempo, y el 4 es el que establece las bases de la delegación. Pero, si querés, comparamos un poquito, porque me parece que vale la pena. Es fundamental, porque ese es el planteo que se hace, si a todos los presidentes se le dieron facultades delegadas, ¿por qué no a mi ley? Ahora, vamos a las bases de la delegación de la ley 27.541, que fue la que se aprobó en diciembre del 2019, durante... Ni bien había arrancado el gobierno de Alberto Fernández. Fíjate de lo que se hablaba. Sostenibilidad de la deuda pública. Reestructuración tarifaria del sistema energético con criterio de equidad distributiva. Promoción de la reactivación productiva. Sostenibilidad fiscal. Fortalecer el carácter redistributivo de los saberes previsionales. Procurar el suministro de mecanentos esenciales. Impulsar la recuperación de los salarios. ¿Qué te estoy queriendo decir esto? La base de la delegación, el para qué quería facultades Alberto Fernández, no tenía nada que ver, y no tiene nada que ver, con el modelo de país y el para qué quiere facultades de la ley. hasta tal punto que la pregunta es, ¿alguien sintió en algún momento que el presidente Alberto Fernández era un presidente superpoderoso que hacía lo que quería, que no rendía cuentas y que tenía en algún lugar facultades excepcionales? Es lo más mínimo. Al contrario. Pero hasta ahí puede ser Germán por el carácter del presidente. No, no es el carácter. La misma herramienta. El tema es lo que se produce, la libertad que se le dio. Ese sería el punto. No, no es solamente una cuestión de carácter o de temperamento de un determinado presidente. También está la evaluación de las políticas públicas que vos tomaste en función de eso. Te marco algunas cosas. La tarjeta alimentar es hija de la emergencia social de diciembre del 2019. La desdolarización de las tarifas a las cuales nos había llevado Macri es consecuencia de esa ley, de la 27.541. Los remedios gratis de los jubilados de PAMI que los recuperamos exija esa ley. Que podamos volver a tener botiquines del plan remediar de acceso a los medicamentos en cada uno de los centros de salud de la Argentina exijo esa ley. Nosotros salimos del default en peso de Macri gracias a esa ley. Hicimos una moratoria para las pequeñas y medianas empresas que permitió rescatar a un segundo círculo de pymes porque el primero, 20.000, se habían fundido con Macri y otras las pudimos rescatar gracias a moratoria. Y te podrías seguir nombrando cosas que se hicieron. Entonces, después te puedo ir con algunas cosas más específicas. Por ejemplo, la coalición cívica, el PRO, la UCR, no votaron la ley de solidaridad social impulsada por Alberto Fernández. Y ahora varios de ellos le van a aprobar a mi ley. o sea, la recuperación de los salarios, la sustitución de la deuda, la reestructuración tarifaria, tratar de la reactivación productiva, ese proyecto no lo acompañaron. Ahora, lo que propone mi ley, a él sí quieren un mi ley superpoderoso. Entonces, me parece que hay que leer el texto, hay que ver el momento, hay que ver las bases de la delegación, hay que ver qué hiciste con esas facultades y después de todo eso hay que ver y nosotros como espacio político qué posición tomamos. Y me parece que esa es la clave que se va a estar jugando en las próximas horas en todos los bloques políticos. Aquí Germán quiere sumar preguntas a Fernando Meaños. Diputado, buen día. ¿Cómo le va? Muy interesante el punto del para qué. Digamos que de aquel para qué de Alberto Fernández en 2019 la mayoría de las cosas que usted nombraba no se cumplieron, digamos, no hubo sostenibilidad fiscal ni mucho menos recuperación del salario ya que con la inflación los salarios perdieron muy fuerte. Ahora, ¿ese para qué? No lo pone la voluntad popular, algo que para los peronistas es muy relevante. Digo, no es el gobierno, no es el poder ejecutivo el que tiene la soberanía que se ganó con el voto, el que dice qué medidas quiere implementar con esa herramienta particular de las facultades, que sería una en 2019 y que claramente la voluntad puede haber cambiado y es otra hoy en 2024. No, porque yo creo que ganar una elección no hace suspender la constitución. Tan simple como eso. Está claro que el presidente de la nación tiene todo el derecho del mundo de intentar hacer lugar, de tratar de concretar su plan de gobierno. Ahora, lo que no puede hacer es tratar de concretar su plan de gobierno con un avasallamiento absoluto de las potestades que tiene el Congreso argentino. Tan sencillo como eso. De acuerdo, pero entonces el punto no estaría en el para qué sino en que a su juicio se estaría violando la constitución. Pero el para qué, lo que digo es, el para qué lo define el Ejecutivo. No, esto es una ley, el Ejecutivo no define nada. Esto es una ley, el para qué lo definen los diputados y los senadores. Digámoslo, el Poder Ejecutivo podrá enviar su mirada sobre el para qué. Pero aparte te quiero decir algo, yo te dije que hay que leer el 3 y hay que leer el 4. Yo nunca dije, en ningún momento dije que lo importante es el para qué y no el qué. Yo estoy hablando de las dos cosas, del qué y del para qué. Y lo que vos me hiciste la referencia, porque no le saco la cola a la jeringa, la referencia que vos hiciste, una cosa es evaluar un plan de gobierno completo y una gestión de gobierno completo. Pero no estoy de acuerdo con que un montón de las cosas que nos propusimos en el arranque del 2019 no la logramos, porque de hecho hoy se están desarmando. A ver, si no hubiéramos tenido medicamentos gratis para los jubilados, hoy mi ley no lo estaría desarmando, porque ya no hay medicamentos gratis para los jubilados. Tenés que averiguar que lo que pasa con un montón de jubilados es que ahora tienen que andar pelando para que les autoricen los medicamentos. Entonces, la sostenibilidad de la deuda, vos sabés, este es un dato interesantísimo, en las bases de la delegación originales que mandó Javier Milei acá, en el expediente original, el 25PE 2023, incluía la cuestión de la sostenibilidad de la deuda. Para nuestros oyentes es que la deuda tenga un volumen que sea proporcional a la capacidad de la economía de poder no solamente pagarla, sino de poder generar la riqueza necesaria para poder absorberla. ¿No? Bueno, había una referencia en la base de la delegación a la sostenibilidad de la deuda. ¿Sabés que en el borrador que dictaminaron desapareció esa referencia? ¿Esto qué significa? Que quiere tomar deuda de manera no sostenible. Y te quiero agregar más. Nosotros en el año 2020, con una enorme mayoría en la Cámara de Diputados, aprobamos la ley que se llamó de sostenibilidad de la deuda, que justamente es la que permitió avanzar en la renegociación con los tenedores privados de deuda, principalmente en moneda extranjera. ¿Sabes qué está? Eso tenía un artículo 1, que era que toda deuda que se tomaba tenía que pasar por el Congreso. ¿No? ¿Qué está haciendo mi ley con esta ley? Eliminando ese artículo 1. Entonces, cuando vos ves el contenido y salís de los eslogans generales, cuando vos te metés artículo por artículo y ves a dónde está apuntando Javier mi ley en el uso de las facultades delegadas, bueno, no hay margen de estar a favor de todo eso. No hay ningún margen, ni en el qué, ni en el para qué, ni en el cómo. ¿No? Entonces, digo, me parece que eso es lo que tenemos pero para eso hay que meterse adentro, hay que salir de los eslogans, hay que salir de las frases hechas, hay que salir de los títulos, digamos, ¿no? Y la otra pregunta que yo haría, al menos que alguien la responde el Ejecutivo, ¿esta ley soluciona los problemas de inflación en la Argentina? ¿Soluciona el problema del empleo en la Argentina? ¿Del empleo no registrado en la Argentina? ¿Soluciona las diferencias y los desequilibrios territoriales que hay en el país? Todas cosas que yo me hago cargo de que no la solucionamos en gran medida, ¿este tema soluciona, por ejemplo, las cuestiones de competitividad industrial que tiene nuestro país? ¿Soluciona la cuestión del agregado de valor que le tenemos que poner a nuestra producción? No, no soluciona nada de todo esto. Bueno, a ver, pero a juicio del Ejecutivo definitivamente hay una gran parte de esta ley que está orientada hacia eso. Pero que lo explique, que lo explique, La sostenibilidad fiscal, digamos, venimos de un déficit fiscal de casi 6 puntos del producto del año pasado y a juicio se puede discutir, pero quiero decir, a juicio el gobierno está orientado entre otras cosas a reducir la inflación. No, primero lo que te pido es que repasemos los datos de déficit fiscal, de déficit comercial y de pasivos remunerados. Te pido, por favor, que seamos precisos en eso, porque si no confundimos una cosa con otra y no tiene nada que ver una cuestión con la otra, digamos, ¿no? Lo segundo es, si ellos creen efectivamente que esta ley como está escrita con este contenido soluciona estos problemas, ¿por qué no lo vienen a explicar? ¿Por qué no viene Caputo a la Cámara de Diputados y dicen, miren, yo necesito esta ley porque con esto voy a hacer tal cosa, con esto voy a hacer tal otra, con esto voy a hacer tal otra? No vinieron porque no tienen rumbo en ese sentido y esta herramienta es una herramienta gravísima desde el punto de vista institucional que le va a permitir hacer casi todo lo que quiera Javier Milay, por eso es muy grave que haya sectores de la Cámara de Diputados que quieran acompañarlo y que además no va a solucionar ninguno de los problemas concretos que tienen los argentinos. Si querés, dentro de tres meses hablamos en función de esto y lo volvemos a debatir públicamente. Germán, muchísimas gracias, obviamente te vamos a molestar en el medio de la sesión maratónica. ¿Vos creés que termina en 35 horas o que dura tres días? A mí me parece poco ese cálculo horario. A mí me parece que por la característica del tema, por el debate que va a haber y por el contenido que tiene, yo creo que va a ser bastante más que eso. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu predisposición, siempre para con nosotros, el mejor año que nos pueda tocar en 2024 y nos mantendremos muy en contacto y te despedimos con la misma canción que te recibimos. Un gusto, Jorge, que sigan bien. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.